Alrededor de 400 familias se encuentran invadiendo el lote conocido como Caminito a la Luna, el cual está ubicado en la calle 44 de Valledupar. Sí, buenos días a la gente de aquí de Valledupar, les mandamos un cordial saludo. Esta es la invasión Juan Petro, la estamos poniendo por el nombre de Petro, por nuestro presidente. Aquí, como pueden ver, lo que hay es puro niño, puras mujeres que no tienen casa, pura gente que está pagando arriendo y todo, están luchando por su casa. Le queremos decir al alcalde que se ponga la mano en el corazón y que esto lo vamos a invadir nosotros y nos vamos a hacer matar por esto, porque no tienen casa y esa es la actitud de la gente. Eso es lo que queremos, queremos que este comunicado le llegue al presidente Petro, que nosotros la invasión la pusimos Juan Petro para que él nos llegue aquí y nos visite. Soy madre cabeza de hogar de tres niños, más desplazada en el momento por la violencia, desempleada porque aquí en Valledupar el régimen de empleo no es muy bueno. Se nos dio la oportunidad de invadir acá el lote que de por sí estaba haciendo contaminación visual y por también motivos de dengue y todo eso, por lo que Cesar siempre ha vivido una temporada de dengue. Se nos dio la oportunidad de invadir en el momento, yo que tengo niños, porque no tengo un hogar, a mí el gobierno me ha desamparado en el sentido de que estoy desplazada, nunca ha tenido nada que ver conmigo, de la Sierra del Perijá. Mira esto, esto aquí parece un, esto es contaminación, esto es pura agua podrilla, esto tiene 40 años y está así. Necesitamos, necesitamos, mira, necesitamos que nos apoyen con esto porque nosotros necesitamos un hogar. ¿Cuántas familias se encuentran acá invadiendo? Como alrededor de unas 300 familias, le pongo yo. Estoy acá apoyando a todo este poco de hombres y mujeres que todos están necesitando de tener algo, tan siquiera un pedacito de tierra, de terreno, para ellos poder hacer su casita, verdad, pues por ahora tan siquiera un rancho. Porque ya que este terreno que está acá, inmensamente todo lleno, ahora está lleno de agua podrida, donde tiran puros perros muertos y puros animales y eso es puro monte, y demasiada podrición es lo que hay ahí. Ese terreno tiene bastantes añales de que muchas veces han venido a intentarlo de fabricar algo ahí, a causa de que todo este poco de jóvenes que están acá, tienen sus hijos, tienen sus, verdad, los varones tienen sus mujeres, tienen, todos están pagando arriendo y todos son trabajadores honrados y les gusta trabajar. Yo soy vecina también de allá de donde estamos viviendo, yo por lo menos estoy también pagando arriendo en la tierra prometida, juntamente acá con mi nieta y mi nieto. Hoy nos encontramos acá al frente de la 44, donde ustedes pueden ver un lote que está supremamente abandonado, habemos muchas familias que estamos necesitadas de este terreno, que estamos pagando arriendo y muchas veces el sueldo que nos ganamos no nos alcanza ni para la comida, a veces quedamos alcanzados con el sueldito y tenemos que hacer obligatoriamente la comida y quedamos mal con el arriendo. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.